hola amigos y amigos pero ya estén súper súper bien pues aquí pasaba a saludarlos y a despedirme de ustedes y desearles que pasen un excelente sábado pues yo llegué hoy de las clases de de realtor y hace ratito apenas llegué no tiene mucho este pase a comer con mi amiga ángela al mismo restaurante de la otra vez un restaurante colombiano riquísimo riquísimo la verdad está súper súper bueno y pasamos a comer y ya de ahí nos venimos ahorita son las 12 de la noche o sea ya es sábado madrugada y pues se me olvidó grabarles así maquilladita bonita como estaba hasta ahorita se me olvidó que no me despedí de ustedes y quería desearles una excelente sábado y pues si amigas amigos espero y estén súper bien bueno les voy a dejar mi rutina y pues si amigas amigos espero y estén súper bien bueno les voy a dejar mi rutina de mañana espero y les guste así que denle like por favor y bueno amigas cuídense mucho les mando un fuerte abrazo y que pasen un excelente sábado familiar nos vemos bye bye hola amigas buenos días pues miren aquí me voy levantando tengo una cara fatal pero pues ya saben toda desvelada de las clases pero ahí estoy se me hizo tarde son las 6 21 de la mañana así que me paro rápido a lavarme primero mis dientecitos porque eso es lo primero que hago en la mañana me lavo los dientes después de lavarme los dientes pues ya saben que es lo segundo que hacen ustedes pues hacer nuestras necesidades o sea o pipí o del 2 pero como en esta caso solo del 1 no del 2 y bueno pues ya después de lavarme los dientes pues ya paso al siguiente paso como dicen por ahí y pues hago del baño y casi siempre tengo el tiempo muy contado en la mañana porque ya con la rutina de que los niños van a la escuela pues es más difícil pero mejor a mí me encanta la rutina porque siempre ya hay algo puesto que tiene que hacer uno y eso me facilita más las cosas así que después de hacer mis necesidades o sea hacer del 1 pues obviamente hay que lavarse las manos con agua y con jabón como dice ping pong y pues lo siguiente que hago es irme a despertar a mi jovanito siempre lo que hago es que lo despierto voy y le traigo su ropa y él se cambia solo yo no lo cambio solamente que en este día especial hora que estaba haciendo el video quise ayudarle un poco porque ya eran las 6 21 usualmente yo me paro todos los días a las 6 de la mañana pero se me hizo tarde ese día y me paré a las 6 y 21 de la mañana entonces quise ayudarle un poquito a Giovanni a cambiarse pero no lo hago todos los días a menos que se me haga tarde lo ayudo a cambiarse para que sea un poco más rápido el proceso pero siempre lo hace él de hecho cuando yo lo estaba ayudando él me preguntó mamá por qué me estás ayudando o sea se le hizo raro que yo lo estuviera ayudando pero pues ya saben que uno lo que quiere es que cuando se le hace tarde pues apurarse lo más rápido posible para que no se le haga tarde y no le vaya a ganar el bus o el autobús escolar así que en esa ocasión traté de ayudarlo pero él ya se cambia solito y también amigas ya se baña solito apenas empezó hace como una semana o dos semanas a empezar a bañarse solo así que para mí es un gran triunfo saber que mi hijo ya se baña solo la verdad es que me gusta mucho esa idea de que él empiece a bañarse solo porque ya está siendo un poquito más independiente aunque si es muy dramático muy llorón pero de todo lo demás es un amor de niño así que pues sí amigas ya después de que se cambia él pues yo este yo usualmente ahí él está solito y yo estoy en la cocina cocinando viendo que le voy a hacer de lonche a veces le hago pues huevos jugo u otra cosa pero yo no estoy ahí con él ahí porque se me hizo tarde les digo entonces también aproveché para grabarlo como se lava los dientes hace un tiempo les enseñé que le compré ese este dispensador de pasta de dientes que me encantó la verdad si tuviera que calificarlo le doy cinco estrellas es buenísimo porque y bien práctico miren él se lavó los dientes no hizo tanto desastre agarró su vaso y se enjuagó los dientes así que a mí me encanta después voy a la cocina aprender las luces y lo primero que hago es que le hago su jugo para que se lo tome antes de irse a la escuela o ya sea jugo o ya sea huevos o ya sea avena o papaya cuando tengo pero eso es lo que él desayuna siempre lo mando bien desayunado a la escuela porque no me gusta que vaya con hambre para la escuela solamente le pongo snacks no le pongo comida porque yo quiero que si en la escuela no le gusta la comida o algo o está fría o algo no quiero que no se la voy a comer por esa razón así que por esa razón siempre le mando snacks como ya sea cereal con yogurt o le mando panquecito así de de avena fruta siempre le mando o mango cuando no tengo mango para picarle lo que le doy es este una manzana y un durazno como se pueden dar cuenta y ya le hice el jugo él es muy obediente se toma su jugo siempre no batallo para nada en ese aspecto con él todo el tiempo se toma su jugo es muy muy buen niño en ese aspecto miren y se lo toma rápido 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 se lo toma el niño ya mientras yo le estoy preparando el lonche miren ahí el yogur que estoy usando es de coco y se lo pongo en un topercito de plástico porque no permiten vidrio para la escuela y pues ya le estoy preparando el lonche a mi gordo así que eso es lo que hago esas son las snacks de avena y pues le pongo poquito cereal ahí está su lonchera esa es la que usa le pongo todo ahí unas papitas y pues ya había puesto a remojar también una manzana y un durazno para mandarle para la escuela así que ya nada más los enjuague y después de enjuagarlos pues se los seco y se los mando para la escuela envueltos en una servilletita y pues ya lleva agua lleva todo y ya está lista su lonchera de ahí pues se la meto en su bolsita para la escuela en su mochila y pues ya eso es todo lo que lleva para la escuela de ahí pues a chequeo que esté bien listo mi gordo bien bien y pues a veces hacemos oración casi la mayoría de veces oro con él en la mañana para que él aprenda a darle gracias a dios todos los días es muy bueno ser agradecido y trato de enseñarle eso a mis hijos que hay que dar gracias por cada día y pues eso es lo que hacemos antes de que llegue el vas y ya pues él quería ver un poquito la tableta y pues lo estaba peinando y pues sí amigas entonces ahí ya le quité la tableta estamos esperando el vas apenas van a ser como las siete de la mañana el vaso usualmente siempre pasa a las siete de la mañana por él ahí le estaba limpiando la moquera porque se sintía como que tenía un poco de moquillos y siempre lo trato de alistar y mandar bien listo para la escuela para que no ande batallando ni nada así que eso es lo que de alistar y que esa persona está pues de ahí ya no me recuerdo que estaba haciendo pero algo estaba haciendo en la tableta yo amigas y pues siempre y a papá hecho un rato a mi Giovanni como ven él está bien consentido siempre me dice mi esposo que lo consiento demasiado no sé así que pues pero pues cuando están chiquitos uno les da bastante amor porque luego crecen y ya después ya ni siquiera lo quieren abrazar a uno y pues ya se pone su mascarilla mi bebé estamos listos para salirnos a esperar el bus porque a veces espero adentro pero quería esperar afuera oh yanni hi yanni how is yanni arrive mommy how is yanni arrive mommy how is yanni arrive mommy i think you see a keeper yanni Miren, amigas, mi hijo dice que ya viene el invierno, ¿se ven el phone? Porque miren qué bonito está el cielo. ¿Qué está llegando? ¿Qué está llegando? Ha sido un tiempo. Sí. Y el árbol va a ser diferente. Sí. No, 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 no. No, 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 no. Y pues ahí lo que hago es que yo me pongo a hacer mi jugo. Yo solamente le pongo al mío fresas. A Marta y a mis hijos ya les había hecho un jugo de fresa con plátano, pero a mí no me gusta el plátano. Así que solo de fresas me hago mi licuado yo y por eso estaba haciéndome en esos momentos mi licuado. Y Marta pues ahí estaba. Ella ahorita se va a tomar su jugo, pero yo ya había hecho los jugos. Ella ya está lista para irse a trabajar. Y yo pues para comenzar un día aquí en la casa a limpiar y hacer muchas cosas más. Ya se me va a poner la cámara. La cámara la... ¿Ah? ¿Qué? Ya se me va a acabar el... La batería. Se me olvidó comerme mi yodo. Pues ya después de que se van los niños a la escuela, Marta, yo me tomé mi jugo, me pongo a recoger una media recogida de mi cuarto. O sea, solamente mantengo ordenado porque en realidad solo una vez a la semana limpio bien limpieza profunda. Y pues lo que hago es nada más, este, tender la cama. Nosotros no, no, yo no me duermo abajo de esa cobija. Simplemente arriba pongo la roja esa que estoy doblando y con esa nos tapamos. Eso es lo único. Así que es lo que hago. Tiendo mi cama, recojo un poquito el cuarto. Me voy a... Después de que termino de limpiar, barrer mi cuarto, pues ya me voy a seguir con los cinturones. Siguiente que es la sala. La sala es la segunda cosa que también mantengo porque no limpio así completamente entre semana. O ya sea, depende qué día entre semana, este, haga limpieza profunda. Pues, este, así voy limpiando nada más para mantener limpia la casa. Pero solo una vez a la semana, pues hago limpieza profunda. Y pues tratar de que se quede ordenada la casa lo más posible. Así que, pues eso es lo que hago, amigas, amigos. Empezando con la sala, pues también como les digo, simplemente es una limpia. Empieza así por donde se ve la suegra, como dicen prácticamente ahí. Pues nada más, este, por encimita, tratar de que se vea ordenada y se vea limpio. Y eso es todo lo que hago. Así que, ese es un poco de mi rutina de mañana. Dejar todo esté bien, bien, este, acomodadito prácticamente, nada más que se vea ordenado y barrido a la basura. Porque aunque no se vea, no parezca, sale bastante, este, polvo y basura por los niños más que nada. Así que, y pues acuérdense que también tenemos mascota aquí en la casa, que es Toñito. Así que, pues sí, amigas, ya de ahí me voy para mi cocina. Que usualmente siempre la cocina, bueno, miren, ordeno un poquito bien las, la sala que se vea ordenada y todo. Como les decía, usualmente la cocina siempre está limpia de un día anterior. Porque no me gusta ir a dormirme con la cocina sucia. Siempre voy a dejar mi cocina en la noche bien limpia. Ese es un hábito que me encanta hacer. Ya lleva varios años que lo estoy haciendo. No dejo ni un traste en el lavamanos ni nada. Porque en la mañana me gusta pararme, ir en la basura que salió. Me gusta pararme y que esté la cocina brillante. Bueno, de ahí me voy a trabajar en YouTube. Porque aunque no lo crean, pues es como un trabajo. Me pongo a trabajar, a contestar comentarios. Y pues hacer todo eso. Y pues a mí me encanta. Es un placer para mí saludarlos y contestarles sus comentarios. Me pongo a trabajar un rato y eso es lo que hago en la mañana. Esta es mi rutina de mañana.